Hola, buenos días. Hoy voy a hacer un bizcocho que ya he hecho esta receta, pero lo hice con zanahoria. Y hoy lo voy a hacer con la variante de que en vez de zanahoria le voy a poner manzana. Mirad, yo he puesto aquí como dos deditos de agua, un poquito de sal y ahora voy a pelar las manzanas. Tenía que haber cogido ya el cuchillo de primera, pero bueno, ahora lo cogeré. Le voy a quitar el corazón. Ahí. Se le saca el corazón. Si no tenéis esto, muy fácil, con un cuchillo se abre y con el cuchillito, con la puntillita, se le quita el corazón, que es lo más duro que tiene, y las pipitas que tiene, ¿lo ves? Queda, mirad, aquí se ha quedado un poquito. Entonces se lo quito. Ahora, ahí. Y aquí. Bueno, no sé si os he dicho que os encontráis en Cocinarte con Rafa, como ya sabréis, y como pone en mi precioso adelantado. Y ahora, te sienta y llora. Yo tenía que haber cogido ya un cuchillo, que no sé dónde está, pero bueno, he intentado pelarla con este grande, por no ir a dónde está ahora la puntilla. Bueno, son de manzana, hay que ponerle 200 gramos. Como yo no sé si la manzana, me imagino que no pesará lo mismo una vez cocida, que es cruda, yo la voy a cocer. Y una vez cocida, pesaré los 200 gramos. Porque, claro, no sé, muy claro, no tengo, si una vez que se cuece la manzana, mirad, quizá queda un poquito, porque yo explico, se quita. La voy a hacer muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, para que después los trozos no sean muy grandes cuando lo echen en la masa del bizcocho. Ahora ya enciendo. Ahí. Así, muy pequeñitos. Porque esto después, una vez que esté cocido, esto es muy blandito, y se funde con la masa, y no cuesta ningún trabajo de... No sé cómo le he quitado el corazón yo, que le he dejado casi todo el corazón dentro. Yo creo que con dos manzanas hay bastante, pero bueno, no pasa nada. Yo voy a hacerle... Mirad. Peladitas, que no quede nada, porque la cáscara es dura. Hay quien lo hace con cáscara, a mí no me gusta. Esta receta de hoy la voy a hacer con un cariño especial, con mucho amor, porque verás tú. Yo llevo sin ver a mi hermana y a mi cuñado más de un año. Claro, en marzo hice un año. Marzo, hoy, mayo, junio. Estamos casi a junio. Pero vamos, estamos en mayo. Pues, oye, esta vitrocerámica, que es súper rápida. La placa de inducción. Le voy a bajar fuego. Se lo voy a poner a seis. Hasta que termine de echarle toda la manzana. ¿Vale? Como estaba diciendo, a mi hermana y a mi cuñado, de antes de la pandemia, unos días antes que estuve en su casa, porque ellos viven en Málaga, y yo vivo aquí en Benalmadra. Que no es que estemos muy lejos. Habrá uno... No estoy seguro si son 16 kilómetros o 20. Pero claro, durante la pandemia no nos hemos visto. Primero porque ellos son mayores. Yo también. Y no podíamos. Pero mi hermana ya está vacunada. De las dos. Mi cuñado también. Y yo también. Entonces, yo le hablé con mi sobrina Yolanda. Y le dije, Yoli, yo puedo ir a hablar a los papás. Verás, tú le digo a los papás. Porque mi hermana es la que me ha criado a mí. Como por... Por mala suerte nuestra. Mi madre se marchó al otro mundo. Cuando éramos muy pequeños. Y no quiero dramatizar, ¿eh? Porque de eso hace ya muchos años. Pues mi hermana es la que me ha criado. Entonces, para mí, mi hermana y mi cuñado han sido mi padre y mi madre. Los dos. En conjunto los dos. Porque mi hermana se casó. Y siguió viviendo en la casa donde vivía mi padre, mi hermano y yo. Y ella, claro. Entonces ha sido nuestra madre. La mía y la de mi hermano. Porque nos tenemos unos cuantos años de diferencia. Yo nací ya de casualidad. Yo fui un fallo. Yo nací por un fallo. Pero bueno. Gracias a ese fallo, aquí estoy. Mírate. Y entonces, hoy que ya puedo ir a verla, no me quería presentar con las manos vacías. Porque no me gusta. Digo, pues mira. Ya de paso que hago la receta. Le hago a ella un bizcocho. Como esto aguanta muchos días la nevera, tú puedes tenerlo como en la nevera o fuera de la nevera, ¿eh? Porque todo lo que lleva es natural. Pues le voy a sorprender con un bizcocho hecho por mí. A ver si le gusta. Y estoy hasta emocionado desde que esta tarde voy a verlo. Porque yo le he dicho muchas veces a mi hermana, niña, que a mi hermana le decimos la niña. Porque claro, era la única niña que había. Los demás éramos dos varones. Bueno, era mi hermano. No, era mi hermana, mi hermano y yo. Sin más comentarios. Ya está. Y yo decía, niña, podía ver y me decía, ay, Fabi, no venga, hijo, no venga. Pero no era por ella. Ella no quería que fuera por mí. porque me fueran a pegar algo. Fíjate tú. Mi hermana tan prudente. Yo soy con lo contrario que mi hermana. Pero completamente distinto. No tenemos nada que ver el uno con otro. Mi hermana es súper prudente en todo. Tú puedes contar de lo más grande que mi hermana no abre la boca. No le he oído un taco en la vida y yo, ya ves tú y yo, ya ves tú y yo, que tengo la boca que es un estercolero. Bueno, pues ahora, en este bol, a ver si ya me acuerdo y compro un bol de cristal para que se pueda ver lo que voy echando. Pero en este bol voy a poner un yogur. así, y ahora el yogur lo voy a lavar porque tengo que echar en el yogur todas las medidas que lleva. y ahora la manzana ya está ahí pues que se cuece. Bien, ya tengo el yogur lavado. También lo voy a secar para cuando eche las cosas no se pegue. Se me ha olvidado los huevos de cogerlos. Los míos no. Los de la nevera. Los de la gallina. Mis huevos están donde tienen que estar. En la nevera. ¿Dónde van a...? Aunque dicen que los huevos no es necesario tenerlos en la nevera. Bueno, ahora lleva tres huevos enteros. Ahora esos tres huevos oye, que le he puesto el cubo de la basura ahí, ¿eh? Con las varillas que las tenía aquí. ¿Ah? Con las varillas que me regaló que son buenísimas además, ¿eh? Que me regaló mi día. Se bate todo. ¡Uh! Al suelo. Con tanto ímpetu, hija, por Dios, que por las mañanas me levanto y yo con una fuerza. Después ya durante el día la fuerza se va quitando, pero... Pero mientras que sí, mientras que no... ¡Hala! Ya tengo aquí el huevo batido con el yogur. Y ahora le vamos a poner tres medidas de harina pero eso después se lo vamos a descuadrar. Yo la voy a medir. Yo uso harina de repostería. Vosotros también podéis usar harina que tengáis, da igual. Pero con la de repostería sí es cierto que queda más fino. Pero vamos, con eso la voy a tamizar. Una. Este que se está acabando ya. Dos. Vamos, que ya se acaba. Voy a tener que empezar el otro. Voy a empezar este. Lo que digo, ¿por qué no abres los paquetes? ¿Por qué no lo pones que se abran más fácil? Venga, vamos a terminar de rellenar yogur. Ahí. Y como los otros me han quedado un poquito cortos, le voy a añadir como medio más. Así. Bueno, ya tengo los tres yogures para cuando se los tenga que echar en su momento. Un sobre de levadura que se lo vamos a echar donde está la harina. Un vaso de yogur de aceite de oliva. Si no os gusta mucho el sabor de la oliva lo podéis echar girasol. Pero a mí que me gusta. Además, este es suave. Este no es aceite de oliva fuerte. Ahí. Un vaso de aceite. Lo bajimos. Hace un día, hoy me voy a dar un baño porque hoy es el primer día que ya abren oficialmente la piscina con socorrista y todo. El agua tiene que estar todavía fría porque la piscina es muy grande y para calentar eso vamos a calentar ya. El agua está ya buena en septiembre cuando lo van a cerrar. Pero bueno, voy a intentar. Les vamos a poner también una cucharadita de canela. La cucharadita de café y se la vamos a echar en la harina. Otra cosa lista. Lo tengo apuntado porque mi cabeza ya no da más. Ahí pone que le echemos nuece. Pero yo en vez de nuece le voy a echar pasa. Lo mismo que he cambiado la manzana por la zanahoria. Pues bueno, la manzana ya está blandita. Sí. Ya está ahí blandita. Ahora la voy a poner a escurrir. Voy a apagar fuego. Ahí. Y la voy a poner a escurrir. Ah, sí. Que escurra bien el agua. Ahí. Y te va a quedar aquí en un ladito escurriendo mientras tanto. ¿Qué más? La ralladura de un limón. Vamos a la nevera otra vez. La ralladura de un limón. Y he sacado también papel porque ahora voy a explicar para qué. y voy a rallar el limón en el más pequeño no, en el mediano. Tiene el grande grande, tiene el de sacar las cosas láminas, tiene este y este que es más mediano. Pues aquí voy a rallar el limón. sin que llegue mucho a lo blanco, ¿eh? Solo lo amarillo. Así, con cuidadito que no llegue mucho a lo blanco porque lo blanco amarga. y la acá no es como huele el limón. Estos limones que tengo yo no son comprados, son cogidos del árbol de una amiga mía que tiene un árbol de limones y de vez en cuando me dice Fali, vente y llévate limones. Ahí. Ya está. Ya con esto, así. Ahora yo, no, voy a conseguir otra cosa. A ver, ¿qué cojo? Esto. Claro. Le quito todo lo que se ha quedado aquí. Ahí. A esto lo pongo boca abajo y le quito lo que hay aquí. Ya está. Listo. Tú vas a fregar y tú también. Ahí. Y vuelvo. Quédate quietecita ahí. ¡Ja! Esto fuera, esto también. Bien. Lo mezclo todo otra vez. Vamos a echar otra miradita esta. El limón. Va a ser yo con un bol, preguntar. El horno ya lo tengo precalentado a 180 grados en el centro, ¿eh? Da lo mismo que lo tengáis con aire, sin aire. Yo lo he puesto con aire porque es más rápido. Ahora ya vamos a tamizar la harina. Hoy estoy despistado, no encuentro nada. Voy a secar esto. Es que no tengo tamizador de harina, tengo que tamizar todo con esto. Bueno. Ahora voy a tamizar la harina donde te va la levadura. la canela y la harina. ¿Lo veis? Ahí se quedan los granitos esos que tienen la harina que se hacen que son más duros. Eso se queda ahí. Y ahora ya no se puede batir. Ahora lo que hay que hacer es darle movimiento envolvente. Con una cuchara o con una espátula como queráis. ¿Lo veis? Se queda ahí los granos de harina esos gordos que están endurecidos. Esto ya es la basura. Ahí. Y ahora yo lo voy a envolver en vez de con la espátula con esto. Lo voy a ir envolviendo despacito. Una vez que ya esté envuelto así todo despacito para que no se haga mucho grumo le vuelvo a dar con las varillas pero muy despacio muy despacio ¿eh? Ya está. Ya lo tengo todo envuelto y ahora con las varillas le voy dando despacito hasta que yo vea que ha soltado todos los grumos. Los grumos se quitan enseguida porque entre el aceite que lleva el huevo el yogur pues los grumos se deshacen enseguida ¿eh? ¿Veis? ¿Cómo queda la masa? Ahora voy a pesar los 200 gramos voy a coger este mismo porque tengo un poquito de harina no pasa nada pesa 74 bueno pues entonces de manzana tiene que haber 274 de lógica pues creo que he calculado vamos he calculado gustico vaya pero gustito gustito vamos ahí se lo echamos dentro y le quito el agua a las pasas que de pasas lleva 40 gramos yo le he echado un poquito más a veces 50 le quitamos el agua así y se la echamos también y lo envolvemos todo otra vez muy bien envuelto a la vez que se envuelve también como la manzana está blandita algo se deshace ahí todo mira así muy bien envueltecito todo despacito y hasta ahora aparto esto aquí a un ladito tú qué haces aquí vamos a ver ahí ha quedado un poquito de aceite tú para acá y tú para acá hay que ver hay que ver el día que hace hoy lo bueno espero que a mi hermana y a mi cuñado ah bueno todo esto mi hermana se llama Rene pero no le dice nadie Rene entre mis sobrinos y yo es mamá pero para la gente de la calle para los conocidos es la niña pero su nombre es Remedio como mi madre y mi sobrina la mayor que nació cuando yo tenía 10 años se llama también Remedio vamos se llama Marir Rene nosotros decimos Marir Rene y yo le digo nena nena se lo digo a las dos tanto a Yoli como como a Marir Rene ahora lo vamos a dejar ahí un poquito y en un molde que puede ser desmontable mejor le vamos a poner papel de horno abajo para que el bizcocho no se pegue ahora ahí y le voy a cortar los filos si no queréis cortárselos no hace falta porque eso después cuando vayáis a sacar bizcocho el papel ya va para la basura claro le cortamos los filos también porque si se quema o algo que no le parte encima del bizcocho se le quita lo que sobra y ahora esto tiene que estar tiene que estar en el horno depende como sea vuestro horno de rápido o sea hay que pincharlo después con un palito con un beso de pincho moruno un cuchillito finito como queráis para saber si está ahí pone que 30 o 40 minutos yo creo que el mío en 25 minutos está listo vamos a aprovecharlo todo bien así y al fregadero que todo esto es de cuidar la lavavajilla y ahora vamos a incorporarle como veis todo así se rebaña bien por las paredes que siempre queda algo así bien rebañadito todo lo veis hola ya tengo el lavavajilla otra vez sabéis que vamos por lo menos yo yo estoy poniendo la lavadora y el lavavajilla a partir de las 10 de la noche porque dicen que se paga menos lupen ahora tengo la olimpia ahora a partir de junio ya no es las 10 de la noche es a las 12 de la mañana hoy perdón a las 12 de la noche y digo yo si yo pongo la lavadora que por muy poco ruido que haga hace ruido el centrifugado a las 12 de la noche el vecino se puede acordar de mi padre de mi madre de mi abuela de mi tía de la portera del bloque vamos hasta de la madre de Lola se puede acordar el vecino como es normal pero es que yo ya no sé qué hacer para ahorrar un poco de luz porque en mi caso es todo eléctrico vamos yo soy eléctrico también yo me voy a la gasolinera y donde están los puntos de enchufar los coches de electricidad ahí me enchufo el culete y tengo un montón de kilómetros por día y ahora con mucho amor al horno en el centro ahí a 170 dependiendo de vuestro horno vosotros ya como he dicho lo vais pinchando ¿vale? bueno pues ya no me queda nada más que recoger todo lo que tengo ahí detrás porque hay que ver lo que se ha formado en un momento y deciros que en cocinarte con iba a decir en cocinarte con Rafa que me confundo con la página de los abanicos que es abanicarte con arte que también lo podéis ver que ahí están todos los abanicos puestos y os puedo pintar lo que me digáis ya es tiempo de ir dándose abanicazos oiga que se os van a coser los sovaquillos que ya hace calor pues venga animaros y venga a encargarme abanicos los pintos como digáis con el color que queráis el tamaño que queráis camisetas todo lo que haga falta de pintar yo lo pinto como si queréis que vayan y os tatúen las cejas el rabillo de los ojos también bueno pues ahora nos volvemos a ver ¿vale? a ver si doy a la primera con la tecla pues sí sí, 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 sí hola bueno pues ya estamos en casa de mi hermano y mi cuñado y vamos a abrir el bizcocho para ver cómo ha quedado porque ellos todavía no tienen ganas de melenda pero Vanessa quiere probarlo mira ahí se ven las pasitas cómo ha quedado mira qué pinta tiene y se lo voy a llevar para que lo vea ven detrás detrás mía mira 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 qué buena pinta tiene papá mira tiene pasa y está hecho con con manzana y pasa y esta es paella esta es la ropa en las manos vea bueno pues este señor que usted ve que se lo ha comido el bizcocho mañana es el que me ha criado a mí el que me pegaba cuando hacía cosas malas era el que me regañaba y dice eh tú firme que no se quiere quitar la mascarilla y va a dormir dice que duerme hasta con la mascarilla puesta de verdad no pero si ella tiene las dos vacunas ay madre mía y cómo era de chico cómo era de pequeño cómo era de chico pero era muy malo no que va que va me escapaba bueno y francisco javier hacía lo mismo también se escapaba y ahora mira mi hermana que se ha viento para allá para la cocina qué está haciendo hija está dándole una servilleta pues aquí esta señora esta señora que está aquí es la que cargó conmigo desde que nací qué edad tenía qué edad tenía tú niña por eso viene para la escuela no porque no podía ya está protestando porque no podíamos venir 26 años o 27 no 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 digo menos cuando murió mamá tú tenías 12 y yo tenía 3 años eso y te casaste con 20 con 20 no Paco no con 21 no 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 más 26 Paco o bla tú te casaste con 23 eso y yo me estoy en 25 yo 23 y él me estoy en 25 dos niños eso pues y yo viviendo con ellos claro como mamá yo soy el hijo primero sin haber sido hijo porque después vino Maril Remy Yolanda y Francisco Javier ¿qué edad de tenés tú hace 61 años? pues hace 61 años tenía 12 pero ¿te encontraste con un bebé? yo tenía 11 cuando casaste y 12 cuando nací a los 20 años ¿qué te ha traído? 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 con pataú pataú ¿verdad? sí me trataste por todo lo que sé pero el señor Luis es Kinti así que claro sí sí